Y como dice mi abuelo, el mundo está de cabeza ¿Estás en busca de un programa para editar tus videos? Y poder agregar animaciones épicas Este programa es Fimora Un programa en el cual podrás crear películas desde la comunidad de tu casa Agregando así un montón de efectos, un montón de animaciones Y haciendo que tus películas o cortometrajes queden súper épicos Como les digo, este programa es Fimora Se los dejaré en la descripción por si se lo quieren descargar Igual que también el pack Igual que también un pack de efectos, animaciones épicas Que pueden agregar en sus videos Y que queden súper padres Así que pues nada, link en la descripción Y pues nada, continuamos con el video Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien Yo les vengo trayendo un nuevo video Y pues nada chicos, en esta ocasión les vengo trayendo nada más Y nada menos que un video súper loco chicos De una aldea súper extraña en Minecraft Edition Es una aldea de cabeza Pero antes chicos, no olviden dejar su like Para seguir trayendo más cosas locas y divertidas de Minecraft Edition Así que no olvides dejar tu like Deja tu like si estás viendo este video Así que deja tu like Y pues nada chicos, también no olvides suscribirse para que no se las pierdan No olvides activar la campanita de notificaciones Que mucha gente me dice André, es decir que salió esta cosa épica O es de que salió la actualización O es de que salió esto Y no me di cuenta ¿Por qué no te diste cuenta? Porque no tienes la campanita activada Solamente para activarla la tienes que tocar Y pues como les digo, si eres nuevo No olvides suscribirte Y después activa la campanita Es muy sencillo Y pues es muy fácil Y para toda la familia Como les digo chicos La verdad es que está súper genial esto En sí chicos, como pueden ver O sea, la aldea está boca abajo O sea, what the fuck O sea, le puedes enseñar esto a un primo A un amigo O a quien tú conozcas Que juegue Minecraft Edition O Minecraft PC O lo que sea Y se queda con la cara así O sea, se queda como un tipo loco La verdad Y pues como les digo chicos La verdad es que esta aldea está súper loca O sea, la verdad Está súper extraño Y como dice mi abuelo El mundo está de cabeza Aquí dice Y como les digo chicos Muchas gracias por el apoyo La verdad es que se agradece bastante Mira, o sea Incluso los cultivos están de cabeza Pero como pueden ver Hay agua saliendo de los cultivos Porque está de cabeza Y se salió el agua escurriendo y todo Y la verdad es que está súper extraño chicos Les quede comentar De que si quieren tener esta aldea En su Minecraft Edition Lo que tienen que hacer solamente Es irse a la descripción de este video Dar ahí donde dice Descargar Y ya que te la descarguen Lo que tienes que hacer solamente Es pues solamente instalarla Se te va a descargar un archivo Lo cual solamente lo tocas Y se te va a instalar automáticamente Este mundo Que la verdad está súper loco chicos Y como les digo El mundo está de cabeza Y pues nada chicos Muchas gracias por el apoyo Ya saben Dejen su like No olviden de suscribirse Los quiero muchísimo Y pues como les digo No se olviden dejar tu like No te olviden de dejar ese like Que la verdad Si estás gustando el video Deja tu like Y no olvides de suscribirte Dale donde dice suscribirte Y después activa la campanita De notificaciones Que es súper importante Así que bueno chicos Yo me despido Cuídense mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Hey tu No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition